Música 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 Hola amiguitos como estan yo soy Alan Y sean bienvenidos una vez mas aqui A Halo 5 Guardians en la serie De Halo Retos esta vez tengo que Decirles que no quería hacer este capitulo Pero debido a que me lo propusieron Y a mi me dieron muchas ganas de hacerlo Pues no me quedo de otra Entonces tengo aqui Una mayonesa y que tengo que hacer Básicamente cuando me maten cuando El equipo contrario me logre dar un headshot En la cabeza pues yo tengo que Con mi cuchara magica Tomar un poquito de Mayonesa y Y pues eso Creo que esta rancia Entonces vamos a poner primero Nuestro perfil No Entonces vamos a esperar asi La partida Realmente es algo muy basico Pero Tengan en cuenta que esta mayonesa Es como del otro año O algo asi Y Y a mi no me gusta mucho La mayonesa Osea si si que es verdad Que me gusta mucho Cuando se la ponen En paredados O algo asi Pero solita Como que no No me agrada Creo que a nadie le gusta algo solito Mientras vamos a esperar La La partida Yo rompí Mis pantalones Y pensé que todos Me querrían por montones Pero no fue asi No fue asi Cuando Seriela Retos Halo aparecio Alan el payaso Alan el payaso Se transformó Y nadie mas Pudo evitar Que Alan Subiera Al canal Por cierto Por cierto No se los he dicho Pero La mayonesa Es patrocinada Por Mayonesa Macornic Así que Macornic Ya sabes Págame Voy a destapar de una vez La mayonesa Ya se que esto me va a doler Pero de cualquier modo Empezamos No se si Ah es un captura de la bandera Es un captura de la bandera No se que No se que estoy diciendo Pero pues Capturame esta No es cierto A ver El lanzagranadas No voy a tratar de no morir Y No se si el cucharón De la mayonesa Tenga que ser Muy 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 grande O así Poquito Poquito Creo que Creo que Vamos a empezar con un leve Ya después vamos Adentrándonos Ese es malo Ah no es escoltar Dice escoltar Entonces supongo Que te tenemos que llevar A la base Amiguito A ver Espérate 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 Tranquilo Relaja la raja Que no hay nadie aquí Más que El chiconcuaco Que te está llevando Detrás Entonces no A ver A ver Es que Me da miedo Como me aparecen De la nada Se supone que al menos Yo debo de matar a 5 Así para que Pues no me esconda Y pues no No Me maten Logren matar O como Como sea Y creo que es una manera más ¡Ay no! Trayos Vamos con la primera cucharada Es como muy 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 básica Miren Entonces Alasí está un poco de rancia Pero nada Vamos a continuar Con el reto Debo de matar O sea Si no mato a 5 No importa Pero ese es como Que nuestro objetivo Matar a 5 Para que de De cualquier modo Nos maten a nosotros También ¡Ay! ¡Ay! Ya te maté Solo me faltan 4 más Y ya no debo de Es que no se puede No puede meter la bandera De nuestro De Ah es que ya sé lo que pasa No puede meter El de nuestro equipo La bandera Porque necesitamos Evidentemente La otra En nuestra base Y pues Ya me está Haciendo los efectos Secundarios Esta mayonesa ¡Muérete! ¡No! ¡Uy! El berre ¡No! 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 ¡Quítese! 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 ¡No! A ver Vamos 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 Por más ¡Ay! 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 A ver Ahí vamos Ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Ada! Esto está más Esto Está más difícil Que Que un limón Se siente bien Aparte está fría Y hace frío Se murió Alex Aquí Un saludo a Alex Que nos está viendo Allá desde Zacatecas Y Vamos a capturar esto A ver Vamos a ver Necesitamos aquí El corazón ¡Del amor! Rayos 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 A ver Vamos 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 Me va a doler El estómago Después de esto Pero no se vale Que en Halo Retos Me involucren A mí en 2.0 No se vale Para nada No Ay 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 A ver Ah No se las estoy enseñando Pero mira Ahí está Ahí está La mayonesa De nuevo Mayonesa Macorny La mayonesa Macorny Es la más Suculenta De todo el mundo Mundial Entonces Mira amigo Ya te vi No te preocupes Porque te voy a caer Por acá Ni siquiera sé Cuántos llevamos matados No me vayas a matar A ver Ya Ya manché el micrófono Esperen Esperen Voy a tan siquiera Ya quiero que termine Esta partida Voy a tan siquiera A capturar La bandera Del equipo enemigo Porque Esto parece Muy suculento Rayos Vamos Vamos Tengo mayonesa En mi lengua Parece que estoy hablando Como si ya te diría Que Que la lengua Tiene mayonesa Ay No te mates No te mates Adiós 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 Ay Yo me voy Fuera retos Que yo me voy Yo me voy Esto de retos Yo me escondo Aquí en la partida Cuando quiero Que me aparezcan No me aparezcan Y ahorita Me aparece Por doquier No Nada de bandera Yo me voy A esconder A mi escondite Ahí Bien Bien Secreto Y No me dicen Nada Ay no 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 Por Me escondo Aquí Me escondo Aquí Ok Creo que Ya Aquí no nos van A ver Todo el rato Voy a tomar SBR Que está Aquí Y creo Que A las Tres Banderas Algo Así No Conseguimos Ganar Pero Pero de cualquier Modo No sé Porque pone Un 1 Y se ve Como que Un cuarto No Ya no voy A hablar Porque siempre Me tengo que salir De la temática Principal Del video Cuando estoy Hablando Así Normalmente Ay Hay 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 uno Que tiene El micrófono Y no sé Si lo Escucharán Pero De cualquier Modo Yo quiero El sobrescudo Que trae Mi amigo El de la bandera El de la bandera Amiga No 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 Aquí está la mayonesa Para que no digan Que Que es que eso O algo así Mayonesa McCornick Muere 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 No No Pero no fue El equipo enemigo Fue la granada Fue la granada De mi amigo Aunque Ya Ya nada Vamos Solo queda Una bandera Ay Ya ya Yo me voy Yo me voy No está tan pesado Este reto Por eso Lo puse así Pero así Está medio Difícil Porque Como que Estar comiendo No me gusta Comer Mientras juego Mancho el control También Ya me voy A llevar la bandera Enemiga Para que vean Que soy Soy buen Samaritano Y pues Nadien me ve aquí Alguien Alguien me vio Por aquí No Algo que muchas personas No saben Es que tú puedes Usar la habilidad Espartan Mientras llevas La bandera Enemiga Y miren Chequense Chequense No 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 Ganamos Equipo rojo Ala no Yo pensé Que había capturado Dos banderas Pero nada más Capturé una De hecho Pueden ver Que está todo Mi control Sudoroso Y es también Porque Tiene un sticker Ahí No sé si lo puedan ver Ahí está Era de una carita Feliz Pero ya Realmente No la tiene Así que chicos Espero les haya gustado Este video Me dio un suministro Algo así Voy a comprar uno de plata En directo A ver que tal A ver que tal No nos dio Oye mira Este casco no está tan feo Es el de El de Orbital Y aparte nos dio Como que un premio De De Ay 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 De condecoración De victoria diaria Ay 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 Así que nada chicos Espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima